¿Cómo se puede hacer el plan CIVAL en el 2006 y se implementa en el 2007? Papers para tener research, para tener actividades básicamente pensadas en un área que sea totalmente diferente que el área de implementación. Obviamente en el año 2008 era un poco tentativo pensarlo, pero ya estaba en la cabeza de Marietti y mía decir, bueno, tenemos que tener un grupo de gente separado. De todas maneras, muchas de las cosas que hemos hecho investigación las hicimos a través de CIVAL, pero siempre están metidas dentro de la organización CIVAL. Hace como dos años atrás dijimos, no, ahora es el momento de hacerlo, además porque no solo era una necesidad nuestra, sino veíamos que era bien recibida por todo el mundo en el exterior. O sea, no hay en el mundo hoy centro de investigación sobre educación uno a uno. Hay centros que hacen educación muy prestigiosos, pero especializados en uno a uno no hay. Y a medida que fuimos contactando figuras importantes del mundo de la educación y la tecnología, todo el mundo decía, sí, bárbaro, bárbaro. Bueno, por fin los trámites se hicieron y ese es el origen de la fundación, que nos llevó algún año más de lo que queríamos, pero ahora estamos. Gracias. 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 Gracias.